Bruno, ¿cómo fue justamente cuántas peleas previo a lo que fue la final y después la obtención de la medalla? No, nosotros teníamos, éramos tres, éramos tres, se hizo esperar, viste, porque no aparecían los rivales. Bueno, te lo hubieran dado de listo, papá. Sí, 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 yo ya estaba que... Y uno está muy ansioso, ¿no? Sí, sí, que uno que quiere pelear y ya que tanto esfuerzo... Claro. No, hice una pelea y, no, como decía David, bastante bien, tranquilo, haciendo... Un poco estudiando, a veces... Sí, uno va haciendo lo que más tiene, tiene más practicado, viste, así que, bueno, pudimos resolverlo bien, logramos patear la cabeza, que eso suma unos puntos, resolviendo, bien, bien, la verdad que contento. Bien. Y arrancamos, en el caso de Benja, él arrancó a practicar el año pasado, pero es muy meritorio que él hizo la pretemporada desde enero, que estamos entrenando, con ellos y con los adultos, pero bueno, él siendo chico, lo tomó con mucho compromiso, y enero, febrero, y desde ahí que no cortamos con los entrenamientos. Totalmente. No es fácil que un chico, por ahí, de la edad de él, lo tome con esa seriedad, la reparación. Entonces, cuando él tiene sus virtudes, sus condiciones, pero a sí mismo no se confía a sus virtudes, sino que sigue trabajando y buscando perfeccionarse. Cada entrenamiento, si hizo 10 rounds, le digo, ¿querés parar? No, quiero hacer más, siempre esforzándose al máximo. Nosotros comprendemos que es la manera de conseguir llegar al máximo de cada uno. Totalmente. Pero bueno, a veces, en los adultos, uno entrena de alguna forma y a los chicos trata de darle ciertas tolerancias, pero él solo va buscando y te va pidiendo, quiero practicar esto, quiero practicar lo otro. Es muy observador. Entonces, desde que empezó a practicar, que está muy compenetrado con la competencia, desde que se inició, así que, bueno, lo uno lo trata de acompañar de la mejor manera y, bueno, iremos viendo ahora el destino que nos va deparando en cuanto a las competencias. ¿Qué fue lo que más te gustó, Benjade, de participar en este torneo? ¿El viaje? El viaje, conocer lugares. ¿Había mucha gente? Estaba lleno, ¿no? ¿Y tuviste así también que esperar para competir o demás o por ahí fue un poco más rápido? Sí, era como una sorpresa porque no sabía cuándo te tocaba. Claro, tenías que estar muy atenta. Sí. ¿Sí? ¿Y también cuántas peleas tuvo que tener? Él hizo dos. Dos. ¿Y cuál te gusta más? La segunda. La primera pelea, mi contrincante, como que no tiraba tanto y yo lo pateaba, lo pateaba. Y el segundo, la segunda lucha, me gustó más porque tiraba, tiraba. Claro, era más parejo. Sí. Claro, más entretenido. Sí. Así que bueno, y después cuando te daban la medalla y demás, ¿qué sentías? ¿Estabas contenta? Emoción, muy feliz y compartiéndolo con los chicos también. ¿Y qué dijo la familia y demás? ¿Todos te felicitaron? ¿Los amigos de la escuela? Sí, me felicitaban todos. Bueno, y ahora todos se quieren, todos que deben querer practicar taekwondo. Sí. ¿Ves? ¿Vos invitalos a que practiquen? Ya invité como... Viste, muy bien. Este es el semillero que se necesita, ¿no? La renovación. Sí, 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 porque ya nosotros estamos más saliendo que entrando. No, totalmente. Es lindo cuando los chicos se entusiasman con la competencia porque es algo también muy sano y bueno, siempre que ellos lo hagan por gusto, uno lo acompaña. Si él no quisiera competir, también está en su derecho. Totalmente. Las competencias, inclusive los torneos son individuales, si querés vas a uno, a otro no. Claro, no es que te hayan que seguir un programa. Claro, no es una grilla. Así que eso por ahí permite que el competidor vaya en función de sus ganas de competir ingresando o no a la competencia. Obviamente que siempre el competidor se hace a base de torneos y necesita siempre cuanto más torneos tenga, más ritmo agarra. Totalmente. Pero es algo que lo va manejando independientemente de cada uno eso. Sí, así es. Bueno, como ya por ahí mucha gente ya sabe, estuvimos participando del sudamericano que casualmente este año tocaba en Buenos Aires, siempre va cambiando de país. Este año por suerte nos toca acá, lo que produce que sea un poco más fácil toda la organización del viaje, los costos, se nos hace todo un poco más liviano. Así que este año tocó en Villa Ballester, en la sociedad alemana de Villa Ballester, un estadio que ya lo conocíamos porque había ido a otras competencias el año pasado. Así que ya conocíamos más o menos el estadio. La competencia consistió en los dos primeros días que fueron de pesaje y las acreditaciones. Nosotros estuvimos llegando el día miércoles, en donde las categorías de los adultos y juveniles se tienen que pesar y hacer las acreditaciones para tener el acceso a la categoría. Bueno, en el caso nuestro, Benjamín, como es infantil, no se pesaba, pero bueno, tenía que hacer la inscripción. Los demás, de los chicos que competimos, cada uno dio su categoría y ya quedamos liberados. Y a la espera del día jueves, que fue el día que compitió Benjamín, bueno, para Benja fue su primer torneo de estas características. Él hace un año que practica más o menos y ha ido a varios torneos zonales, teniendo muy buenos resultados. Y por eso también aprovechamos para llevarlo a esta competencia, porque es algo de mayor jerarquía, en donde él también puede medirse y buscar su crecimiento. Así que así lo hicimos. Bueno, en el caso de Benja, pudo hacer muy buenos combates, después ya te voy a hacer un comentario. Sí, totalmente. Pudo no solamente ganar, sino lo que nosotros siempre tratamos de que sobresalga, el buen combate, prolijo, sin cometer errores o infracciones, que salga una pelea limpia. Y bueno, pudimos darle forma a eso y salió todo como lo esperábamos. Así que arrancamos el primer día de competencia muy contentos ya con el primer competidor. El día viernes fue el día de los adultos cinturones de colores. En ese caso teníamos a Bruno, que para él también fue su primera competencia de estas características. También donde pudo hacer una muy buena pelea. Pudimos meter buenos puntos, patear la cabeza, que es algo que no es fácil poder meter puntos a la cabeza. Y también con pocas infracciones, porque a veces uno va sumando puntos, pero por otro lado cometés errores que te van restando. En este caso no, pudo hacer una pelea también prolija. Y llevarse la medalla de oro, que es lo que todo competidor quiere. Así que también seguíamos muy positivos. Estaba con la vara muy alta. Sí, sí, ya dejaban la vara bastante alta. También estuvo participando Walter Requena en la categoría de azul-rojo, hasta 70 kilos senior. En el caso de Walter nos tocó un rival que nos complicó un poco el planteo de la pelea. Y bueno, cuando Walter empezó a poder resolverlo, ya no nos quedaba demasiado tiempo como para dar vuelta el resultado. Pero bueno, con la tranquilidad de que el potencial está, como lo hablamos, se nos fue esta competencia. Pero bueno, siempre esperando que venga la próxima. También estuvo participando Javier Suín. Bueno, él termina perdiendo la final contra un muchacho de Buenos Aires. Javi pelea en la categoría de cinturón negro, livianos, senior. Un rival que nos planteó una pelea bastante complicada. Y bueno, también parecido. Cuando Javi empezó a resolverlo y a encontrarle la vuelta y a desarmarle el planteo, se nos acabó el tiempo del round y bueno, no pudimos cerrar esa final como nos hubiera gustado. Pero de todos modos, también conforme con el potencial y el desarrollo que le pudo dar a su pelea. Y la competencia continuó el día sábado, en donde estábamos todos los cinturones negros, de todas las categorías, había un gran volumen. Siempre estos torneos concentran mayormente cinturones negros. Bueno, en mi caso quedo fuera en la primera ronda. El motivo que es para analizar y ahora replantearse cosas. Pero bueno, siempre uno va con una expectativa. A veces ese día de la competencia el rival también trabajó para complicarte las cosas. Arrancamos ganando un error mío y un acierto del otro, de que me puede patear la cabeza. Le da que me revierta el fallo que veníamos teniendo. Y bueno, yo no hubiera necesitado meter una patada a la cabeza como para poder empatar esa pelea. Y bueno, obviamente el otro sabe que yo voy a buscar hacer eso y no se quedó en distancia para que podamos meter ese punto. Y bueno, se nos va el round. Y no hay posibilidad de entrar ni en repechaje ni nada. Es eliminación directa por la gran cantidad de competidores. El que gana sigue y bueno, el que pierde tiene que quedar afuera. Así que bueno, tranquilos por el trabajo que se hizo y a la espera de nuevas competencias. La verdad que muy contentos. Pasamos por un camino bastante difícil. Bueno, veníamos entrenando, pretemporada. La verdad que un esfuerzo grande, bajar de peso. Pensar que yo hace dos meses atrás estaba internado. Problemas de salud, ¿viste? Y no, gracias a ellos, a todo el equipo. Te enseñan a poner el pecho. Qué bueno. Y bueno, además el resultado ya contar de ir a participar, ¿viste? Te pone contento. Un viaje muy lindo. Muy lindo. Y bueno, ¿no? Después agradecerle a todo, a la familia Bertiná, a toda la escuela de Taekwondo que te enseña a ser un guerrero más. Totalmente. Totalmente.